Hola a todos y bienvenidos al siguiente y último capítulo de Resident Evil 4 Remake. En el capítulo anterior recuperamos por fin a Ashley. Tenemos la ropa muy sucia, ¿eh? ¿Lo hiciste tú? Sí. Sí, fui yo. ¿Puedes andar? Más o menos. ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh, somos un equipo, ¿no? Sigue así y me despedirán. Vale. Eh... A ver. En el santuario aquí hay una... No sé muy bien por dónde se supone que vamos a tener que ir. Pero aquí en el santuario hay... Hay cositas. Y aquí hay una puerta. Así que entiendo que será, pues, por aquí, ¿no? Sí que todo esto... La eliminación del parásito fue Luis. Correo electrónico de... Acerca de nuestro acuerdo. Asunto. Acerca de nuestro acuerdo. De Luis. He recopilado los datos de la investigación que me pediste. Nos veremos en el lugar y ahora acordados. Una cosa. Me vas a sacar de este infierno si te traigo la mercancía, ¿verdad? Asunto. R. Acerca de nuestro acuerdo. De... Ada Wong. Espe, supongo. Espero que no te hayas olvidado del ámbar. Sin él, los datos no sirven para nada. Sería una pena que tu asiento quedara vacante, así que no me hagas volver con las manos vacías. Asumo que aún recuerdas el código. Eh... Tranquila. No lo he olvidado. Y no te preocupes por el ámbar. Ya pensaré en algo. ¿Podrías traerme a tabaco de paso? Cualquier marca me vale. Sí. Estamos vivos. Gracias a él. Buenísima, Luis. Destruyo tus cosas. Métodos para eliminar las plagas. Hay dos maneras de erradicar las plagas. Inyección de antígenos y cirugía. Si el parásito no ha eclosionado, puede ser tratado administrando antígenos en el cuerpo directamente. Sin embargo, una vez que lo haya hecho, lo único que se puede hacer es ralentizar su crecimiento. Con cirugía, la plaga puede ser eliminada, mediante una onda de radiación. Pero esto conlleva sus riesgos. Si el parásito se ha acoplado al sistema nervioso del sujeto, éste experimentará un tipo de dolor inimaginable. Además, no existe ninguna anestesia efectiva para tal proceso. La cirugía tampoco está exenta de riesgos. Incluso antes de que el parásito se haya desarrollado, una vez que lo haya hecho por completo, será demasiado tarde. Eliminar al parásito significaría eliminar también al sujeto. Aunque considerando lo que les espera, la muerte sería la opción más piadosa. Míralo. Europe Laboratory 6 Dream Team. El Dream Team del Laboratorio 6 Europeo. Y aquí está, ¿no? Es el del centro, Luis. Míralo. Todo un crack. Ah, mira, podemos... No sabía que podíamos acercar y alejar las imágenes. Ahí en el centro está Luis. La única persona de Umbrella que mira. Qué respeto, ¿eh? ¿Esto cuánto es? Joder. Las intenciones de Sadler. Creer que las plagas son solo una herramienta para crear poderosas armas biológicas es un gran error. Su verdadero valor reside en su poder de control. No importa lo hostil que sea el sujeto, una sola inyección puede transformar a cualquiera en un manso sirviente. ¿Quién necesita espías cuando puedes transformar a tu eterno enemigo en tu aliado? Controlar a alguien desde dentro podría dominar organizaciones enteras. ¿Qué digo? Países enteros. La producción en masa de la especie superior ha hecho que esto sea posible. Hemos fortalecido a Sadler. Está claro lo que se dispone a hacer. ¿Qué haría Sadler con tal poder de control? Seis mil millones de siervos bajo sus órdenes. No habría oposición, no habría guerras. Por primera vez en la historia de la humanidad, el mundo conocería la paz absoluta. Pero sé cómo Sadler y los demás han abusado de la gente de esta isla durante generaciones. Sé cómo los ha tratado. Eso no es vivir. Y es por ese motivo por el que no voy a dejar que se salga con la suya. ¿Vale? Otro ordenador. El ámbar. Esta muestra, la que he bautizado como el ámbar, estaba en el almacén cogiendo polvo. Solíamos tener especímenes de sobre en el pasado, así que no me sorprende que esta muestra quedara olvidada en un rincón. De hecho, la única razón por la que me la llevé a mi laboratorio fue por su peculiar forma. Tras un análisis básico, he cambiado de opinión. El ámbar posee una cualidad única. Aunque todavía es pequeña y está en estado de suspensión, contiene la misma especie dominante que habita en el mismísimo Sadler. Cuando se desarrolle, el ámbar podría rivalizar o incluso superar el poder de Sadler. Por desgracia, el ámbar fue confiscado por Sadler antes de que pudiera progresar mi investigación. Me tiene controlado. Necesito conseguir esa muestra otra vez. Y voy a escapar si quiero continuar mi investigación en alguna otra parte. Solo así podría detener a Sadler. Está claro que no puedo confiar tampoco en este grupo extranjero. Pero ya que he llegado hasta aquí, con suerte conseguiré convencerles de que me dejen en paz. Tengo que hacerlo. El mundo depende de ello. Estoy grabando, ¿verdad? Estoy grabando. Alguien ha estado saqueando laboratorios de Umbrella. Espero que ese trum no haya sonado en mitad del vídeo. ¿Mascarillas son esto? No sé, no parece comida. Hagamos un ligero repaso, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos bastante munición. Tenemos granadas, tanto cegadoras como de gran potencia. Minas, que no vamos a usar. Recursos. ¿Tenemos pólvora? ¿Cuánta pólvora tenemos? Tenemos 20 de pólvora, vale. Podemos hacer munición de... Ah, no. De magnum es con pólvora pequeña, ¿no? Bueno, podemos hacerle igual. Pero es mucha pólvora. Cartuchos de escopeta y de pistola. Cartuchos de escopeta y de pistola podemos hacerlos en cualquier momento, si nos necesitamos. De momento vamos a ir gastando munición. Como unos posesos. Y ya veremos a ver qué tal va. Y vamos a ir al santuario, que hay un... No podemos ir al santuario. Vale, fantástico, estupendo. No debería haber interactuado con Ashley entonces. Ya, no están patonterías ya. Vale, ¿qué vas a hacer? Ah, bajarme la escalera. Sí, sí. Vamos. Sin un parásito. No sé cuánto pesaba, pero dependiendo de eso podríamos decir que nos ha quitado un peso de encima. Oh, Dios. Esto tiene... Una pinta horrorosa. Ey, aquí hay un tesoro. Un momento, Ashley. Prioridades, ¿vale? Yo sé que tú quieres volver a Estados Unidos, pero... Yo que tengo negocios y cosas de esas... Que a ver, ¿qué tengo que ir haciendo, sabes? Tengo 400.000 pesetas, Ashley. Es dinero, ¿eh? Necesito un millón 600.000, me parece. Me parece que con ese número... Gracias a tenerlo de... Eida, sí. No veo un cojón. Dejadme que baje la persiana. Porque es que no veía nada, chaval. Y como me venga algo por aquí que no veo, aparte de cagarme y pegar un salto y un grito, me voy a enfadar un poco. Su puta madre. Para ser justos, lo he visto. Me ha asustado igual, pero lo he visto. Debería comprobar que no hay más bichos de estos. Mira, ya hay uno. ¿Muerto? Muertísimo. ¿Y por aquí? No, parece que tampoco hay... Aparte de este. Que pensaba que era una piedra. Oye, pues... Igual vosotros los distinguís súper fácil, pero la verdad es que a mí me la cuelan completamente. Décimo quinto. Osmund. Iluminados. Capítulo final. Loados sean los insectos sagrados. Se nos ha prometido el paraíso en la tierra. Hombre, mujer o niño. Su amor no discrimina a nadie. Bestia, pezo, pájaro. Todas las criaturas serán bendecidas. Loados sean los insectos sagrados. Somos los humildes sirvientes de Dios. Su sabiduría conquistará cualquier montaña. Su omnipotencia cruzará los océanos. La luz celestial reside en todas las cosas. Que nuestros cuerpos sean el semillero. Loados sean los insectos sagrados. Somos el rebaño y el pastor nos guía. Nuestras plegarias se oirán por todo el mundo. Serán oídas por todas las gentes. Al fin, rebasaremos el cielo estrellado. Hay un colgante de los iluminados. Monolito del origen. M-D-L-I-V En las profundidades del castillo he encontrado mi fe. Contemplad los divinos vestigios dejados a este mundo. Todo comienza aquí. Adam Sadler Gloria a las plagas. Vale. O sea que mi intención... Ahora lo he entendido. Tengo que venir por aquí. Con cuidado de que no haya un insecto volador. Que parece que no lo hay. Por aquí tampoco, ¿no? No, no. Esto también lo puedo usar un poco como visión nocturna. En realidad. Se ve bastante bien. Lo que pasa es que evidentemente... Por mucho que se vea medio bien... ¡Oh! Mirad, mirad, mirad. Primero... Este. Y segundo. Lo he perdido de vista. Vale. Eh... No. Casi le pego un tiro con la magnum. Eso no habría sido inteligente. ¿De acuerdo? El último buhonero. Lingote de oro. ¡Búho, búho, búho! Me has ayudado en todo el viaje. Bienvenido. ¡Oh! ¿Qué compras? La verdad es que... Cuida eso como se le diga bien. Ahora mismo te aprecio bastante. Eh... Toma esto, toma esto, toma esto y toma esto. Te lo compro casi... Son los... Son los tesoros que he podido encontrar para ti. Compra esta víbora también. Ya que no la voy a usar. Gracias. Y... Vale, mira. ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Hay cosas que... Creo... Creo que el ticket de mejor exclusiva está guay. Vale. Creo que el ticket de mejor exclusiva me puede venir bien. Vamos a comprarte... No siempre tengo eso en stock, forastero. Vamos a comprarte esto. Por si acaso. ¿Cuánto me darías por todo esto? O sea, si yo te vendiese esto así tal cual. Hostia. Ciento... Ciento y pico mil, eh. Por si acaso... Que el dinero no puede comprar. Bueno. Voy a guardar. Bueno. Deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí. Sería una pena vivir. Buah. No... No voy... No voy a volver. No puedo volver para atrás. La vida arrepentido por no haberlo hecho. Ahora lo que me toca es... Espera. Una última espinela. Anda, mira. Y aquí había... Pólvora. Pero bueno. No voy a volver para atrás, búho. Ya no. León, mira. ¿Es ella? Sí. Sí que es ella, sí. Ella. Cree que caeré en su trampa. ¿No podemos pegarle un tiro aquí con... Precisión... Total y absoluta? Bueno. Espera. No tardaré. Vale. Podrías haber hecho eso un poquito antes. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tu maldito renegado... Has abandonado el... Cuerpo... Sacrado... El gran... Regalo... De unirte... A... ¡Nosotros! A los ojitos, ¿no? Vale ¡Ups! Oh, fuck Vale A ver Hay que partirle los Hay que partirle los Los ojos Vale Vale Eh, no sé dónde tiene el resto de ojos Ah, mira Parece que se le van Se le van regenerando Vale Vale Ok Oh, mierda Pensé que Pensé que iba a explotar el ojo Ahora sí que ha explotado Pero parece que no No le ha molestado mucho Oh Coño Bien A ver si Vale Si le rompemos los dos Podemos clavarle El cuchillo, ¿no? Vale O sea que tenemos que partirle Los dos ojos Que él va regenerando Constantemente Y ahora ¿Qué va a hacer? Llamar a Llamar a Es que ahora mismo Una bandada De novistadores Tampoco me parece Ah Vale Una bandada De novistadores Mientras Sadler Me ataque Igual sí que es un poco Más peleagudo Más peleagud Más peleagudo Más peleagudo Tampoco rumió Más peleagudo Vale A ver, no me vienen tan mal ¡No, hijo de puta! No me viene tan mal Vale, creo que ya lo he pillado Matamos los dos ojitos Y acuchillamos Acuchillamos a Sadler De acuerdo Vamos a esperar a que baje ¡Oh, ya! ¡Ah, no, 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 no! Vale A ver que se gire un poco Vale ¡Oh! La tristeza de este mundo es inconcebible Estudia tu corazón y acepta la muerte Venga Vamos a ver si podemos ir recargando más o menos rápido ¡Oh! Casi Casi me da una hostia que me revienta Venga Pim, 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 pim Vale, ¿vas a saltar? No estás saltando Te puedo Vale, ahora sí que estás saltando Vamos a ponernos... Vale, al menos le hemos hecho un poco de daño Epa Epa No tengo espacio ahora para... Para darle hostias a este hombre O sea, ahora ya no tengo espacio, tío Vale Vale Eso por ahí está roto Epa Me acabo de llevar una buena hostia Roto De acuerdo Vamos a acuchillarlo ¿Qué? ¿Sale otra vez? ¿Y cómo... ¿Cómo voy a... ¿Cómo voy a atacarle yo si hace eso? ¿Qué va a invocar más? ¡Oh! Bueno No sé muy bien qué tengo que hacer ahora mismo ¿Huir? ¿Dónde está? Ah, aquí Mierda Creo que me va a pegar un leñazo o algo Vale Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo tengo hecho Lo tengo hecho Lo tengo hecho Vale 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 Es relativamente seguro estar por aquí Debajo de él ¿Eh? Oh, fuck Es que me mete una hostia y me revienta, tío A ver Quiero pegarle Creo que está muerto Creo que está muerto Creo que está muerto Creo que está muerto Sadler ¿Morir es vivir? Sí, sí Díselo a otro eso Vaya, por Dios Pues igual sí que morir es vivir Estoy harto de tus mierdas Menos mal que ya no hay quick time events en mitad de las cinemáticas Eh... Buah Por fin un aspecto que va contigo, Sadler Monstruo por dentro y por fuera En fin Nuestra cita ha terminado No es por mí Es por ti Pega, cabrón Oh Vale Venga Claro, Eida Si es que Me tienes que dar un lanzacohetes especial Morir es morir Vean A tomar por culo Pero la verdad es que yo creo que si hubiese seguido Te voy a dar un cuerpo sagrado Pum Mira La nueva lanza de Noginus Dios, qué asco O sea, imaginaos ser Leon y haber recibido un baño de Lo que sea que sea eso No tiene que ser muy agradable Esto es para mí Gilipollas ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon Tenía un trato con Luis Tranquilo Lo cuidaré bien Es la hora ¿Vienes? Creo que ambos sabemos Que aquí es donde nos separamos Pues nada Pues corre, anda Corre Que te ha dejado la niña arriba Genial Corre Que te has dejado la niña arriba Anda Hasta la próxima Leon Ah, mira Ha bajado ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo ¿Por qué se iría a seguir? Vamos La isla más pura ¿Qué va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué? Todo desesperado Realista cien por cien Vale No tengo munición No tengo munición No tengo munición Espero que eso Se tenga en cuenta ahora mismo Podemos volver a casa Sí Sí, sí Aún no estamos a salvo Puta madre De nada Faltaría más Para eso estamos Ashley Tenía bastante presente Que algo así iba a suceder Corre Corre Ashley Corre Exacto Están en la mierda No hace falta que No hace falta que estemos aquí Perdiendo el tiempo con ellos Muy bien No está mal Ya está, ¿no? ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! Pues vas a disfrutar Ah, no Vale Vale, vale, vale No pasa nada Concentración No me quiero chocar con nada Pero por otra parte Claro Tenemos que ir tofollados Porque si no vamos tofollados Vamos a morir No te preocupes, Ashley Esto no lo hagas en casa, ¿vale? Esto en América es ilegal Lo que pasa es que Aquí en España Bueno, son un poco más laxos Con la regulación de las lanchas Joder Oh, ya está, ¿no? No, no está Bueno Podríamos estar muriéndonos, Ashley Pero no nos estamos muriendo Tú esto a tu padre Mejor no se lo dices, ¿vale? Yo sé que vais a hablar No que qué tal la experiencia por España Pero tú, esto Esto no que me despiden Así que no me toques luego Oh, por favor Porque Claro De algo tengo que comer, Ashley Tú eso lo entiendes, ¿no? Sí, ríete Ríete Uy, Ashley Casi nos matamos ahí Al final Pues eso, ¿eh? Ni una palabra ¿Estás bien? Pues no lo sé Vaya locura Tú calladita que estás, vamos Preciosa Hombre, sí, ¿no? Misión cumplida Cuando estés en casa Gracias por salvarme No hay de qué ¿Sabes? Podría hablar con mi padre Para que fueras mi guardaespaldas No me necesitas Leon, Leon, piensa Piensa en la paga Aunque alguna lección con los cuchillos Venga Vamos a casa O sea, no No has entendido No has entendido ese Ese flirteo por parte de la hija del presidente Condor 1 Nido a Condor 1 ¿Me recibes? Responde Responde ¿Pero funciona esto? Leon Leon Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? Responde ya Es que se ha mojado Se ha mojado y no Resident Evil 4 Pero qué pedazo De remake Qué pedazo De remake La verdad O sea Me ha encantado Me ha encantado Así es como se tiene que hacer un remake Es el juego original Le faltan partes Le faltan partes Han añadido partes Que antes no estaban También Es el juego original Pero Pero hecho guapísimo Es que no sé Es que Me ha encantado Mira ahí Sin Sin tener a del lago Esa foto La hemos visto La hemos visto Me parece Un par de veces No sé quiénes son todavía Igual son Luis y su abuelo Una cosa así Me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo La verdad Ponme con él He conseguido el ámbar Excelente Una pregunta ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago Para que hagas preguntas Solo te diré Que es un nuevo amanecer Cientos darán sus vidas Para que uno Sobreviva Yo Solo estoy acelerando El cambio Así que Serán millones de víctimas Incontables Qué ambicioso Cambio de rumbo Ahora Y con esto Wesker Desarrolló Ruroboros Me parece Que esto Se ha explicado En Revelations O una cosa así Pero Wesker ¿Os acordáis de la serie Resident Evil 5? Pues Ahí lo saca ¿Cuántas escenas Postcreditas más hay? Uh Tocadla de Qué guapa estás Sin las gafas Dame una cita No No vamos a tener Esa pedazo de escena Bueno 14 horas y media Resultado B Ay Dios mío Eso es por Por haber hecho 45 putos Guardados Y haber tardado 14 horas y media En pasarte un juego Que dura 5 Increíble Escapa de la isla No Un momento ¿Cómo? Voy a guardar aquí Quiero hacer una Vale Nueva partida Quiero hacer una Cosita Antes de nada Resident Evil 4 Yo haré mi trabajo Oscuro amanecer Morir es morir Desparasitado Darota 5 Con avistadores Con avistadores Camoflados Entiendo Agente prometedor Mira Gangster Gafas de sol Mascarilla Gorro Has desbloqueado El modo de juego Profesional No Mira Con la chaqueta La camiseta Con la chaqueta Sin Ya decía yo Que en algún momento Había pasado algo raro Máscara de calavera Protección facial Bueno Guay Guay No voy a comprar De momento Nada de esto Mike y el helicóptero No Mike ¿Por qué Mike? ¿Por qué? Pero vamos a Empezar Para aquellos jugadores Que hayan jugado Resident Evil 4 Y 2005 Vamos a Vamos a De momento Hacer otra partida En estándar ¿De acuerdo? Porque juraría Juraría Me parece Que ahora En el capítulo 1 También hay un buhonero ¿No? Creo Vamos Capcom presents Me da igual Además Ahora ya vamos Vamos listos Para Vamos listos Para cualquier cosa Que Que se nos acerquen Vaya Y si que se nota Esa velocidad De Leon Si que se nota La velocidad De Leon Si Un poquito Más deprisa Te lo agradezco Te lo agradezco ¿Hay alguien? A ver Para esto Teníamos que venir Por aquí ¿No? Saltamos la cinemática Cogemos la llave Esto no me gusta Esto no me gusta Esto que es Vale La placa Usamos la llave A ver Lo que hay aquí Es un cuello partido De esos Así que en realidad Tampoco No me jodas Claro Si estamos rotísimos ya Esto era lo de ir agachaditos ¿No? Ahora Para que no me vean Podemos coger esto A ver Una hierba Y Aquí hay un buhonero Vale No hay nada Para cambiar Mira mapa del tesoro Del pueblo Vale Guay Mapa del tesoro Del castillo Y de la isla Podemos pillarlo todo Ya tal cual Y aquí Que vendes Tú que sea nuevo Ah claro El lanzacuete es infinito Dos millones de pesetas Vale Vamos a ver Dame un momento Búho Me gusta mucho Llamarlo Búho Al buhonero Es como guay A ver Si por aquí Hay algún Punto Para guardar La partida Ah no 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 va a haber No va a haber Por aquí Punto Para guardar La partida Pues no sé Yo si con Supongo que lo puedo probar ¿No? Pero Me parece a mi que Ni aun vendiéndolo todo Sacamos los dos millones de pesetas Eh Bienvenido Tengo una buena selección en oferta Forastero Joyas o basura No hay diferencia El precio Bueno Lo decidimos Nosotros Ni de coña 831.000 831.000 830 Son Sumando a lo que ya tenemos 831.000 830 Más 439.000 Con 0 93 1270 Que va Todavía me Un millón 1270 Perdón Todavía me queda Me queda un rato Para sacarlo Así que bueno Ya lo iré haciendo Yo por mi cuenta De momento Vamos a dejar esto Por aquí Así que nada Recordad Suscribid si no lo estáis Dadle a like Compartid el vídeo Activad la campanita Mientras yo pues Voy a conseguir un lanzaguetes Infinito Que me apetece Pasarme el juego Rusiándolo todo Y nada Sentíos Greedergots Y hasta luego Ciao Ah mira Si aquí hay uno de estos Pues ahora voy a volver a mirar Pero fuera de cámara Hasta luego